Ahí seleccionando el sitio donde vamos a colocar la banda, aspiramos, aspiramos y de repente ¡plas! ¡Una hemorragia! Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Rodríguez, bienvenido a Endoaula y hoy vamos a empezar la clase lanzando una pregunta. ¿A que cuando ligas unas varices te mueres de miedo? Te mueres de miedo porque te viene a la cabeza la posibilidad de que ocurra una hemorragia post-banding. Y es precisamente en ese tema donde hoy vamos a ahondar. Vamos a ahondar en relación al artículo destacado del mes de marzo de la revista Endoscopy. Y además vamos a dividir la clase en tres partes. La primera vamos a hablar sobre la frecuencia en la que ocurre esta hemorragia post-banding. Posteriormente vamos a hablar sobre el papel que juega en este aspecto la coagulación del paciente cirrótico. Y luego te vamos a dar al final del capítulo las claves, los factores de riesgo que verdaderamente tienes que tener en cuenta en base a la evidencia científica que hay a día de hoy para predecir la presencia o la posible aparición de una hemorragia post-banding. Bien, lo primero que tienes que saber es que la hemorragia por varices ocurre del 40 al 60% de los pacientes cirróticos. Por tanto, es una cosa muy frecuente que vamos a ver todos los días o por lo menos todas las semanas en las unidades de endoscopia. Y además, y ahora voy a compartir pantalla, como ves aquí, la hemorragia post-banding viene, o perdón, la hemorragia variceal viene muy ligada, muy ligada a un concepto que se llama gradiente de presión venosa hepática. El gradiente de presión venosa hepática se va a incrementar siempre en pacientes con cirrosis descompensada. Y se sabe que a partir de 12 milímetros de mercurio existe un incremento sustancial de riesgo de producir una hemorragia variceal. Por eso es tan importante que en estos pacientes tengamos un control de la presión portal. Además, tienes que tener en cuenta que cuando el paciente ha sangrado lo que vamos a hacer es una profilasis secundaria. Y es así, la vamos a hacer con el procedimiento de ligadura de varices. Este procedimiento, que ahora voy a compartirte en la pantalla, lo estás viendo ahí, es un procedimiento que a priori es técnicamente sencillo, pero también como todo tiene su misterio porque se dice que tenemos que empezar en las porciones más distales del esófago, en torno a la línea Z e ir escalando, ligando poco a poco los cordones a modo en espiral e intentando colocar el mayor número de bandas posible, en torno a 6 bandas, que es además el número medio que vienen a contener los kits de bandas. Y lo que vamos a hacer es ir ligando de manera, vamos a decir, en espiral alrededor de todo el esófago, ligando todos los cordones. Bien, pues este procedimiento, que es un procedimiento técnicamente sencillo, también tiene su aquel. Como vamos a ver aquí, esto es un procedimiento de ligadura en una profilasis secundaria. De hecho, no se aprecia muy bien con el capuchón, pero el paciente ya tenía una escara de una ligadura previa del procedimiento agudo. Y lo que vamos a ver es cómo se nos puede complicar la cosa por una técnica hecha de manera regular. Como vemos, vamos a ligar esa variz y lo que hacemos es aspirarla dentro del capuchón, pero si no la aspiramos de una manera adecuada, no introducimos la variz bien dentro del capuchón, soltamos la banda a destiempo y ocurre lo que vas a ver aquí. Como ves ahí, se queda la variz cogida de una forma un tanto peculiar. Esto ya va a incrementar, aunque no hay estudios que lo digan, pero de manera, hombre, echándole sentido común, puede incrementar el riesgo de hemorragia postbanding. Pero, fijaos lo que ocurre ahora. Vamos a ligar el segundo cordón, como ves ahí, lo ligamos perfectamente, introducimos ahí bien la variz dentro del cordón y ahora soltamos perfectamente la banda, se queda bien cogida como estás viendo ahí. Y ahora vamos a ligar el tercer cordón, pero no lo ligamos en un sitio que sea adecuado. Lo vamos a ligar, vamos a ligar el mismo cordón que ligamos la primera vez, pero un poquito más arriba. Eso a veces lo que ocurre, lo que ocurre es que existe un incremento en la presión portal dentro de ese cordón varicoso y vamos a producir, se puede producir un evento adverso de una hemorragia intraprocedimiento. Fíjate lo que va a ocurrir. Estamos ahí seleccionando el sitio donde vamos a colocar la banda, aspiramos, aspiramos y de repente, ¡plas! Una hemorragia. Una hemorragia intraprocedimiento. Bien, bueno, pues afortunadamente aquí no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque la variz que rompimos con la aspiración también la ligamos, como ves ahí en las imágenes. De hecho, posteriormente, si dejamos avanzar el vídeo, que lo podemos perfectamente dejar avanzar, ves como afortunadamente el paciente tenía, bueno, pues era un cirrótico compensado y la coagulación funcionaba perfectamente y se formó un coágulo dentro de, o directamente encima de la variz y no pasó nada. Pero el susto que nos pegamos fue, pues, alucinante, alucinante. Bueno, dejamos al paciente en observación y gracias a Dios no ocurrió absolutamente nada, como te digo. Bien, hablábamos antes de que este capítulo va en torno al artículo destacado del mes de marzo de la revista Endoscopy y ahora vamos a empezar a comentarlo para hablar sobre la frecuencia en la que se produce este evento. La verdad es que hay pocos estudios que nos, bueno, pues que nos aclaren este evento de la hemorragia postvariceal, o sea, postbanding, pero sí que es cierto, sí que es cierto que el estudio del que vamos a hablar hoy probablemente sea el estudio con una potencia estadística mayor porque tiene mayor, aunque es un estudio retrospectivo, pero tiene un tamaño muestral muy grande. Como ves en la pantalla, te estoy compartiendo ahora mismo la pantalla, espera un segundito, sí, ahí está la pantalla. Como ves ahí, en este estudio, los investigadores van a incluir en torno a 1.006 procedimientos de los cuales al final acaban estudiando 787. Lo que hacen los investigadores, que son dos centros alemanes, lo que hacen es un análisis de 787 procedimientos de ligadura. Es cierto, y eso es una limitación del estudio y, bueno, pues una pega que le puedes poner al manuscrito y es que no nos dicen si es profilaxis primaria o profilaxis secundaria. Lo he estado buscando por todos los entresijos del artículo y la verdad es que no lo he encontrado. Hombre, entendemos que hablan de una profilaxis secundaria y no de una profilaxis primaria, aunque ya digo que eso es una pega que los autores deberían haber reflejado en los métodos. ¿No lo han hecho así? Bueno, pues ya está. En principio, incluyen 787 procedimientos y lo que hacen es seguirlos a 30 días y van a dividir la muestra en aquellos pacientes que sufren hemorragia versus pacientes que no sufren hemorragia. Bien, vamos a ver qué es lo que detectan. ¿Qué frecuencia van a tener de hemorragia postbanding? Pues como veis aquí, como veis aquí, describen una frecuencia del entorno al 5% de los pacientes. De los 787, 4,8% con una media de 13 días. A los 13 días van a producirse o van a detectar esta hemorragia postbanding. Lo que te digo en el gráfico superior que ves aquí es muy interesante. ¿Por qué? Te lo voy a comentar. Porque cuando se produce una hemorragia postbanding es mucho más frecuente que se produzca cuando realizamos la primera sesión de ligadura y este riesgo va bajando de manera exponencial a medida que vamos realizando sesiones. Por tanto, el primer mensaje sería que en la primera sesión de banding es cuando vamos a tener más riesgo de tener una hemorragia postligadura. ¿De acuerdo? Además, un aspecto muy interesante es que aquellos pacientes que sangraron, como te pongo aquí, te lo voy a subrayar para que lo veas, aquellos pacientes que sangraron lógicamente tuvieron mayor mortalidad, pero no cualquier cosa. El 26% frente al 2% de mortalidad en aquellos pacientes que no sangraron tras el procedimiento. Es una lástima que los autores en este caso tampoco nos dejen ver la significación estadística porque además he de decir que este dato lo dan en la tabla 1 del artículo. No lo podemos poner por cuestiones de copyright, no podemos poner la pantalla ni las tablas ni los gráficos originales porque endoscopy no lo permite, pero sí que es cierto que si te fijas y te descargas el artículo que tienes el link aquí abajo, en la tabla 1 que es una tabla descriptiva, los autores marcan este dato pero no nos dan la P. De todas maneras tampoco me hace falta, o sea, es significativamente superior la tasa de mortalidad en aquellos pacientes que sufren hemorragia. ¿Qué es exactamente o por qué se produce esta hemorragia postbanding? Bueno, pues se produce porque se da lógicamente una necrosis de ese cordón varicoso, se genera una úlcera y esa úlcera va a producirse, va a producir o va a dar lugar a una hemorragia. Si lo piensas, tenemos dos factores ya claros en la cabeza. Por un lado, el tamaño de ese cordón varicoso que lo vamos a ligar y por tanto a mayor tamaño, pues lógicamente mayor se da las caras, mayor se da la úlcera y por tanto mayor riesgo de hemorragia y por otro lado los factores de cicatrización, los factores de coagulación, en definitiva, ya te vengo a aventurar posiblemente el grado funcional del paciente cirrótico. Lo dejo aquí. Al final del capítulo lo vamos a ver claramente con evidencia científica, pero sí que es interesante y te lo voy a compartir cómo son estas úlceras. Lo tienes en la pantalla. Ahí tienes el primer, vamos a ponerlo un poquito más grande, ahí está. Esto sería una escara por postbanding, lo vamos a ver ahí, no sé si bien, se ve perfectamente. Ahí están los cordones varicosos necrosados, como ves aquí. ¿Y qué ocurre tras varios días? Bueno, pues que estos cordones se empiezan a transformar, como ves aquí, en escaras y posteriormente, si ocurre lo que estamos hablando, esta escara puede producir una hemorragia y además una hemorragia que como ahora veremos, bastante difícil de tratar. Pasamos a la segunda parte en la que vamos a tratar el aspecto de la coagulación del cirrótico. También es un elemento fundamental dentro de este artículo que estamos comentando, si es un paciente con coagulopatía o es un paciente sin coagulopatía. La coagulopatía se define como menos de 50.000 plaquetas y un INR por encima de 1,5. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay algo interesante porque los pacientes cirróticos como vamos a ver aquí no funcionan igual que una persona normal o que una persona sana en cuanto a la coagulación y por qué. Te lo voy a enseñar en este esquemita que tengo aquí. Bien, como vemos aquí y esto está sacado de la guía americana de manejo de coagulación del paciente cirrótico que también te voy a dejar el enlace abajo para que la puedas consultar, los cirróticos tienen lo que se llama un rebalanceado del estado de la coagulación. ¿Por qué? Porque por un lado tienen mayor tendencia a sufrir hemorragias como vemos aquí porque tienen una disfunción plaquetaria y tienen también una disminución de los factores procoagulantes como son el factor 5, el factor 7 y el factor 10 que además van a ser los que nos van a marcar el INR y por otro lado también lo que tienen es un incremento de los factores procoagulantes como el factor de von Willebrand también tienen una disminución de la proteína C que eso también es un factor procoagulante la disminución de la proteína C es algo que va a favorecer la producción de trombos y luego también tienen un incremento del factor 8 que es el factor endotelial que también incrementa por otro lado la formación de coágulos por tanto nosotros no podemos medir la coagulación en un paciente cirrótico de la misma manera que lo medimos en un paciente sano de modo que cuando vamos a ver la coagulación y vamos a intentar corregir las cifras de coagulación en estos pacientes podemos tener un problema serio y un problema serio ¿por qué? te lo voy a explicar muy sencillo vamos a pasar ahí a ver una gráfica que es muy interesante una tabla perdón que es muy interesante y es esta la que te comparto aquí en la pantalla bien como ves aquí esto es una carta sacada de Patology del año 2014 es una carta al editor donde los autores lo que hacen es un cálculo matemático para ver cómo se incrementa la presión portal si intentamos corregir el INR transfundiendo plasma y como vemos ahí si nosotros partimos de un INR de 2 y queremos llegar a un INR de 1.5 tenemos que transfundir a los pacientes un litro y medio de plasma lo cual quiere decir que vamos a incrementar la presión portal a 15,5 milímetros de mercurio estamos hablando de pacientes que ya de por sí van a tener mayor riesgo de hemorragia por tanto vamos a incrementar la presión portal en estos pacientes si por contra tenemos un INR de 3 y queremos llegar a un INR de 1.5 tenemos que transfundir 2 litros lo cual va a incrementar la presión portal a 20.6 y si tenemos un INR de 4 y queremos llegar a un INR de 1.5 tenemos que transfundir ni más ni menos que 2,5 litros lo cual va a incrementar la presión portal a 25.8 milímetros de mercurio con lo cual eso quiere decir que y aquí hay que decirlo claro no debemos transfundir plasma en pacientes cirróticos que van a ligarse de manera profiláctica ¿por qué? porque vamos a incrementar la presión portal y por tanto vamos a incrementar el posible riesgo de hemorragia intra procedimiento y también hemorragia post procedimiento ¿queda claro? queda claro ¿no? queda claro yo creo que queda claro como claro queda que te tienes que suscribir a este canal bien vámonos a la tabla 3 del artículo que como te he dicho antes no te la puedo mostrar realmente sino un pequeño esquema que te he hecho que te lo voy a compartir en la pantalla te lo estoy compartiendo ya de hecho y como ves aquí ahí está vamos a ver esto que es interesante bien los autores en la tabla 3 puedes ir al artículo y la desgranas bien y la estudias bien pero yo aquí te la he resumido los autores en esta tabla lo que hacen es diferenciar a aquellos pacientes que tenían coagulopatía de aquellos que no tenían coagulopatía y dentro de los pacientes que tenían coagulopatía aquellos que se transfundieron derivados de la coagulación frente a aquellos que no se transfundieron y como ves aquí fíjate que interesante porque aquellos pacientes dentro del subgrupo o digamos teniendo en cuenta toda la muestra de estos 700 y pico pacientes aquellos pacientes que se transfundieron que fueron 116 pacientes fijaros que la tasa de hemorragia fue superior en aquellos pacientes que se transfundieron y no solo eso sino que la tasa de mortalidad fue también superior es decir se transfundían plasmas se transfundían plaquetas y encima se morían más con lo cual más a nuestro favor de que no merece la pena hacer esto porque de hecho incrementa el riesgo de hemorragia incrementa el riesgo de mortalidad no así no así en aquellos pacientes que tenían coagulopatía es decir los pacientes que verdaderamente iban a necesitar según el sentido común transfusión de plasma y plaquetas fijaros que fueron 160 pacientes en este estudio y no hubo diferencias significativas en cuanto a la tasa de hemorragia y la tasa de mortalidad transfundiendo o no transfundiendo plaquetas con lo cual más a nuestro favor de que en cuanto al cirrótico no lo podemos tratar como una persona sana sino que la coagulación en estos pacientes es muy peculiar ¿qué va a marcar la presencia o no de una hemorragia postbanding? bien pues en nuestro estudio en el estudio de endoscopía lo que determinan son dos factores por un lado las cifras de bilirrubina a mayor bilirrubina mayor riesgo de hemorragia postbanding y el tamaño de las varices a mayor tamaño de las varices mayor riesgo de hemorragia postbanding bueno pues en mi opinión y es mi opinión es mi opinión tú puedes tener la tuya este artículo tampoco demuestra gran cosa es decir es verdad que viene a corroborar lo que previamente parecía que sucedía en artículos además con menor número de pacientes que ahora mismo te los voy a ir te los voy a ir enseñando pero bueno lo que hace es corroborarlo con una con una muestra superior en definitiva las cifras de bilirrubina y por y el tamaño de las varices lo que nos viene a determinar es el grado de función hepática de los pacientes en definitiva que cuanto peor función hepática tiene el paciente mayor riesgo de hemorragia postbanding así que ese sería un poco el mensaje global de hecho fíjate te voy a poner este artículo voy a ponerte dos artículos el primero es este te lo comparto en la pantalla es un estudio ya del año 2009 ya tiene bastantes años pero como ves aquí es un estudio muy similar un estudio además que es prospectivo no es un estudio retrospectivo en este caso es prospectivo y como ves aquí aquellos pacientes child c van a tener más riesgo de hemorragia postbanding que aquellos pacientes con mejor función hepática y no solo esto sino que además recientemente y por eso también lo pongo porque además es un estudio español del hospital de Belviche creo efectivamente es el hospital de Belviche correcto en este estudio este grupo español también demuestra que el MEL se va a comportar como un factor de riesgo de hemorragia postbanding y viene también a corroborar que aquellos pacientes que tienen una hemorragia tras una ligadura van a tener una mortalidad significativamente superior como puedes ver aquí en las curvas en la curva de supervivencia que te pongo ahora mismo en la pantalla de modo que mensajes finales la hemorragia postbanding está ahí ¿cuánto? el 5% de los pacientes ¿cuáles son los factores de riesgo que tienes que tener en cuenta? al margen de que hagas una buena técnica y no como la que hemos visto en el vídeo lo que tienes que tener en cuenta es la función hepática si la función hepática está deteriorada el paciente es un paciente child B child C ojo que puedes tener un susto y además la hemorragia postbanding se trata fatal porque no podemos hacer una ligadura sobre las caras tenemos que únicamente hacer escleroterapia o bien en casos desesperados utilizar prótesis como la prótesis danis pero eso es otro tema o en el balón de sextaquen lógicamente como terapia puente y el siguiente mensaje importante sería ojo con la coagulación del cirrótico no vamos a ponernos a corregir las cifras de INR no nos vamos a poner a corregir las cifras de plaquetas porque van a incrementar la presión portal de manera absurda porque además no mejora la tasa de sangrado y la tasa de mortalidad y lo que vamos a producir es mayor mayor perjuicio y mayor riesgo de hemorragia así que nada más solo recordarte que oye suscríbete déjame tus comentarios que son muy importantes qué opinas de este tema vamos a intentar entablar debate y que no se te olvide que nos vemos en el siguiente vídeo